El pueblo de Zúdiva, desde sus orígenes, fueron sabios, mujeres y hombres. Ellos fueron videntes, ellos fueron chamanes, ellos fueron historiadores, ellos fueron cantores, ellos fueron guerreros que sobrevivieron y aún estamos nosotros como legados de este pueblo. El pueblo de Zúdiva, desde sus orígenes, fue el pueblo de Zúdiva. Dispersa y desplazada en cinco departamentos, no alcanzamos los 120 individuos. Y un grupo de siete familias en Santa Fe de Bogotá, acá en la capital. Me desplazaron de mi tubo desde 1998. Yo lloré porque es algo muy, por lo que les comentaba, yo tenía 19 años cuando yo tenía mis dos, mis tres hijos. En la lucha he venido yo luchando con mis hijos y me he superado y me he superado en lo intelectual también, gracias a Dios. Y entonces eso es algo que a veces me siento orgullosa de mí mismo. Más adelante van a ser diferentes los nietos de los nietos para adelante. Hace unos 50 años que nosotros vivíamos con mi hermano en la selva, donde el pescado se miraba y cantía pescado. La danta, mira yo una danta cruzada, o sea, había abundancia de carne, de pescado, pero abundante. En el caso de nuestro territorio se hace con caldo de yuca bravo, pero entonces en el momento como no hay, entonces se hace como con yuca normal. Sí, y esto también es igual, el casaje. Aún en nuestros diarios de vivir, en donde estamos, todos practicamos nuestra gastronomía, nuestro uso de costumbres, nuestra medicina, nuestra oralidad, nuestra cosmogonía, todo, cada uno de nosotros. Este es para un curandero, un grupo médico, él coloca esto para hacer prevención, curación, bautismo, se hace con esto. Estos son para los niños que también participan con nosotros. Y esto lo hacemos en tiempos de baile de plumares, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya he permitido ponerse, ya no es problema. Como hoy es una ceremonia, entonces estoy decorando mi cuerpo para verme, hacer homenaje a mis ancestros también. El mismo colombiano, que son seres como nosotros, que han sido nosotros, que llegan ya cuando tienen un alma, se convierten en enemigos de una vez. Estos enemigos de una vez. Imagínense, uno le dice, ¿usted quiere el baza, hermano? No, no, es que aquí es todo. Boca abajo, te mato. Y mata. No sé, esto es una vaina muy rara. En nosotros, en nosotros. Por esa razón estamos aquí. Porque se nos acabó la tranquilidad. Los indígenas que llegamos de otro lado nos encontramos con una barrera enormemente difícil de subsistir. Por eso es por la falta de costumbres. El gobierno nacional, la sociedad, debería respetar a los pueblos indígenas, no solo los jerúneos, sino la mayoría de todos los campesinos que venimos con otras costumbres a vivir para tratar de defender nuestra vida en una ciudad como esta. Estamos organizados. Lo único que nos falta es el reconocimiento jurídico. Y también tierra. Esta es para nosotros, casitas ya para nosotros. Y vivir mejor. Porque nosotros estamos muy apretados. Así como vivir aquí, así vivimos ya todo el día. Entonces no, no alcanza, no da. Y claro que se ve que nosotros no aguantamos hambre, ¿no? Porque... Estamos gorditos. Estamos gorditos. Porque se ve que la gente que está en los tríos se está apretando hambre. Pero nosotros no nos estábamos acá apretando. Nos gusta mucho el trabajo. Por eso vivimos... Nos gusta vivir bien. Cómodo. Dormir bien. Es una coija bien buena. Nos gusta comer un pedazo bueno de carne, de pescado. Entonces, por eso buscamos la forma de trabajar. Estamos en condiciones nosotros, con toda humildad, de poder decirle a la humanidad entera a través de las ciencias de nuestro conocimiento. Los indianos tenemos alto grado de conocimiento de la civilidad que involucra a la humanidad entera. A Colombia entera, a nuestro gobierno, a nuestras instituciones, a nuestra industria, a nuestras calles, a nuestros conciudadanos. Entonces creemos que tenemos mucha capacidad y muchas virtudes para aportarle a Colombia y a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!